Bueno, mientras Mateo se actúa, aprovecho para volver a darle las gracias a Fernando Cordero, creo que ha sido maravillosa la charla y cómo ha compartido toda la información, una parte pequeña de todo lo que él sabe, pero muy ilustrativo, muy importante, gracias. Y aprovecho para presentar a Mateo Maté, muchos de vosotros le conoceréis, es un artista español absolutamente fundamental, es un artista que además siempre ocupa una posición de observador que cuestiona aquello que ve y cómo lo ve y qué implica lo que ve, por lo que consideramos que invitarle a estas jornadas será especialmente interesante, ya que ayer contamos con la presencia de un artista que habla desde el término del artista como productor, como se reconoce en ese papel, pero hoy hablamos también con un artista que no solo es productor, sino también observador y que se cuestiona toda la terminología que hemos estado manejando aquí desde un punto de vista contemporáneo, conceptual, que creo que es muy importante que se incorpore a unas jornadas en las que estamos discutiendo qué es lo que estamos haciendo, empezando desde la terminología, al contexto, a la producción, al reconocimiento. Mateo nos va a aportar la charla Somos lo que vemos, que es una toma de posición de partida muy importante y como brevísimo resumen de la labor de Mateo, del reconocimiento de Mateo, contar dos cosas, primero que el día 16 de mayo inaugura una exposición que permitirá que aquellos que no conozcáis de primera mano su trabajo podáis verlo en la Galería Freyhoff, del 16 de mayo, y contar también que él ha participado en exposiciones por todo el mundo. Hablar de algunos lugares sería hablar del Reina Sofía, hablar del PS1 del MoMA, hablar del Jeu de Pen de París, hablar del Centro del Arte 2 de Mayo, Santiago de Chile, Trento, el Thyssen-Bornemizza, el Bozart de Bruselas, entre muchos otros sitios. Además, su obra forma parte de colecciones muy, muy importantes como el Musac, el Cap de Burgos, Artium, yo creo que una vez más hablamos de un artista que está presente en todas las colecciones y en muchas más que debería estar todavía. Bueno, Mateo, te dejo, no me quiero extender más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Como artista, bueno, lo que tengo que decir es que un artista es alguien, pues, como un escritor, como un cineasta, o músico, es decir, considero el arte en general, es alguien que intenta reflejar su tiempo y que intenta, por decirlo de alguna forma, opinar sobre su tiempo de una manera o de otra. Un artista visual, digamos, que posee el poder de analizar la herencia iconográfica de su tiempo, la pasada y la actual, y conformar ese imaginario y pasárselo a los demás, traducir el mundo, etcétera. Es alguien, o yo creo que es esa mi labor, ¿no?, que intentamos como personalidad hacernos un hueco en la mente de los demás, que es lo que hace cualquier artista. Antes hemos comentado, o estabais comentando a lo largo, me imagino, de todas las jornadas, cómo la gráfica evidentemente es fundamental para la distribución de esas imágenes y esa interpretación del mundo del siglo XX para distribuir esos estilos, esas nuevas formas de mirar, ¿no?, y cómo los artistas nos adaptamos a todos los medios de expresión, sinceramente. Es decir, ya no solo la gráfica, sino los nuevos medios de expresión. Yo soy un artista que utilizo objetos, vídeos, si alguien me pregunta a qué me dedico como artista, si soy pintor y tal, porque lo primero que te preguntan siempre es si eres pintor, si eres tal, pues yo suelo decir que soy videocarpintero. Es decir, ¿por qué? Porque realmente utilizo casi todos los medios que tengo a mi alcance para expresarme y creo que casi todos los artistas y el futuro es eso. Hablábamos de que el siglo XX fue el siglo de la gráfica, de la expansión de tal, ha habido varias revoluciones de distribución de conocimiento, ¿no? La imprenta, la televisión, la gráfica forma parte casi de ese mundo de la imprenta, ¿no?, de distribuir la imagen y el conocimiento físicamente de una forma. Y el siglo XXI va a ser el siglo de lo digital, sin duda, ¿no? Hasta tal extremo, bueno, estoy presentando un poco mi punto de vista, ¿no? He traído un testito de Marsa Maldujan porque me parece un personaje importante cuando apareció la televisión, ese miedo que tenía todo el mundo y todos los artistas a que el libro se perdiera o que hubiera otra forma de... que venía arrasando esa forma de distribución, que el cine se iba a perder, de tal. Y, sin embargo, Marsa Maldujan lo que mostró con sus textos es el título de esta ponencia que estoy haciendo, ¿no?, que es Somos lo que vemos, es decir, es cómo nos conforman los medios a los lenguajes. Voy a seguir por varias patas para... en la charla, ¿no? Bueno, cuando hablo de que el siglo XXI va a ser un siglo digital, lo que quiero comentar es que hasta la forma de distribuir las imágenes está condicionando los estilos artísticos e incluso el mercado que hablábamos antes. Cuando hablamos de esos grandes precios, de grandes artistas y demás, no son solo los grandes... son los grandes artistas del mercado a los que aspiran a comprar esos supuestos grandes coleccionistas que lo que pretenden en el fondo es una validación para mostrar que tienen esas grandes obras. Lo que es muy importante es que esas supuestas grandes obras, digo supuestas, son fácilmente reproducibles, son objetos de deseo, y son objetos de deseo porque son muy fácilmente reproducibles en revistas y distribuidas digitalmente por todo el mundo. Si no, no tiene sentido que esos grandes coleccionistas compren esas obras y muestren que las tienen. Otra cosa que quiero comentar es que lo digital ha cambiado la forma de percibir el arte. Yo soy un artista que trabaja... voy a aprovechar la segunda parte en mostraros ediciones y por qué las hago, ¿no? Y son objetos, impresiones de todo tipo y demás. Pero la forma de... como artista de lo que me he dado cuenta es que de la forma de consumir y de transmitir el conocimiento de mis obras, sean físicas, sean esculturas, sean vídeos, sea lo que sea, no es ese formato. Es decir, realmente todo el mundo conoce mis obras, como las de otros artistas, a través de su reproductividad en imágenes. Y es ahí donde quiero incidir. Es decir, eso condiciona el tipo de obras que se distribuyen y que se muestran tanto en museos, en galerías y demás. De tal manera que, solo comentar, que en un minuto en Instagram se están subiendo más imágenes que todas las imágenes que creó la humanidad casi hasta los años 80. En un solo minuto. Con lo cual es evidente que la nueva forma de distribución de imágenes va a ser otra. Y está condicionando hasta mis trabajos como instalador, como artista gráfico o como forma de mirar el mundo. Otro comentario con respecto a esta forma de distribución del conocimiento y de las imágenes es que a mis exposiciones pueden ir mil personas, dos mil, a la de Canon que hice en Alcalá 31. Pues dicen que fue un récord de visitas, que muchísimas gracias a los madrileños por haber ido, a muchos. Pero la realidad es que donde más se ve y es donde se distribuye el conocimiento de esa exposición es en Internet. O sea, es una desgracia para mí, pero es así. El conocimiento que tenemos de todas las obras, incluso aquí mismo, lo que estamos mostrando es digital. Son PDFs digitales. La obra gráfica dio a conocer y distribuyó en un momento dado la obra y los estilos de muchos artistas que siguen teniendo sentido, como siguen teniendo sentido los objetos. La pintura no muere porque es una forma de expresión muy directa y demás. Pero los conocemos luego a través del formato digital. Que no existía antes esa distribución tan masiva de imágenes. Evidentemente es bueno y malo. Es decir, tengo que parafrasear a Borges cuando hablaba de que, más o menos la frase podría ser así. Habla de la cópula y de los espejos, como son inventos abominables porque reproducen a los hambres. También tenía una versión que decía, la imprenta es un invento abominable porque reproduce textos innecesarios hasta la saciedad. Es decir, podríamos decir que la gráfica es un invento abominable porque también reproduce imágenes innecesarias hasta la saciedad. Dentro de ellas están las buenas obras gráficas y tal. ¿Y qué hacemos con Internet? ¿Qué hacemos con Google? ¿Qué hacemos con las imágenes? El mar de imágenes en el que estamos inmersos, casi todas ellas. Es decir, el 99,999999% innecesarias. Internet es un invento abominable porque distribuye imágenes innecesarias, textos innecesarios y música innecesaria hasta la infinitud, hasta la saciedad. Pero con esto tenemos que vivir, como podemos elegir. Otro de los fenómenos dentro de esa distribución masiva de imágenes, de reproducción infinita de imágenes, es la multiplicación de la misma imagen y cómo eso está también homogeneizando la mirada. Se supone que los artistas aportamos una mirada supuestamente única, personal o una interpretación del mundo que nos rodea de una manera X. El caso es que se está dando, lo digo desde el punto de vista de creador artístico o de creador de imágenes o de interpretación y que creo o intento conocer la génesis o toda la etimología o cómo se van heredando las imágenes y se van desarrollando de unos artistas a otros, se está dando una homogeneización generada por el propio fenómeno Google que consiste en que casi todos los artistas de todo el planeta tenemos acceso a la misma información y también que los comisarios, instituciones, curators y demás necesitan un tipo de imágenes y muchos artistas, se da el fenómeno de un arte que yo defino el arte internacional que es muchos artistas cogen un poquito de aquí y de allá, parece que están dando un producto contemporáneo tenemos las salas y las instituciones llenas de ese producto y sin embargo no hay ese artista detrás es sencillamente un kit de imágenes cogido por ahí, hecho un mix y vendido como producto. Es una homogeneización de la mirada a la que nos están acostumbrando y bueno, estoy como digo abriendo varias patas, por eso hablaba antes de cómo el coleccionista busca comprar ese objeto de deseo que piensa que es arte porque todo el mundo lo desea pero es el más fácilmente reproducible, es el que más fácilmente se distribuye en redes sociales sin revistas y es el que, o sea, estoy hablando evidentemente de Damian Harris, Jeff Koons este supuesto arte fácil de entender, comprensible por todas las capas sociales y es lo que valida para que un rico ruso, árabe, coreano y europeos, ¿por qué no? admitan que eso es el máximo objeto de deseo y llegan a unos precios absurdos, ¿no? Eso no es un medio de conocimiento, evidentemente los miles de artistas que hay trabajando como hablábamos antes, trabajan a pequeña escala, trabajan con otro tipo de imágenes, es ahí, ¿no? Bueno, la institución también está condicionando mucho con el formato de exposiciones y de, vamos a decir hay una especie de academia en la mirada de cómo nos muestran también esa creación y esas imágenes no os lo estoy poniendo fácil a la hora de interpretar el momento actual, ¿no? en el que hay tantos impulsos a la hora de interpretar cómo será y quién representará mejor, qué artistas quedarán y cuáles serán esas imágenes y qué medios de expresión serán los que definan nuestra época en un mundo en el que, ya digo, los agentes condicionan tanto lo que se está ofreciendo como producto tanto cultural como las imágenes que están definiendo el mundo en cada momento, ¿no? Quería hacer hincapié en un par de textitos de Marsan Maldujan porque son eternamente vigentes cuando apareció la televisión se dio cuenta de que era un medio brutal con un poder impresionante precisamente por esa distribución y esa forma de entrar, manera de entrar en todos los hogares de mostrar, ya sea cine, ya sea programas, ya sea entrevistas se pensó en su día que eso iba a sustituir o iba a acabar con el libro o incluso con el cine, ¿no? se ha visto luego que no, que los medios de expresión siguen su curso pero, por decirlo de alguna forma, el pensamiento de Marsan Maldujan se definía en dos ideas, ¿no? una es, somos lo que vemos, es decir, la iconografía nos atraviesa, nos conforma y nos normaliza gran parte de mi trabajo, no sé si conocéis ediciones o trabajos míos, series de trabajos analizo cómo esa herencia iconográfica nos transmite valores, nos transmite una moral nos transmite una forma de vida, cómo el poder, no hablo de un gobierno, el poder en general ya sea económico, ese se levia tan conjunto entre el dinero, la producción, las empresas, tal conforma esas imágenes para que nos sintamos cómodos y nos normalicen mi trabajo ha sido, tradicionalmente, desenmascarar esos códigos y usarlos, mostrarlos y cambiarlos, ¿no? por eso digo que somos lo que vemos una época se refleja en sus imágenes y nosotros mismos nos identificamos con ellas, ¿no? y luego, otra pata del pensamiento de Marcel Malujan es formamos nuestras herramientas y luego estas nos conforman quiere decir, cuando exige, cuando existen o se crean nuevas formas de reproducción de imágenes los artistas adaptan sus lenguajes a esas formas de distribución de esas imágenes cuando hablábamos antes de las formas de editar la cinematografía tiene un lenguaje dentro de la propia edición el agua fuerte tiene un lenguaje el fotograbado tiene otro lenguaje y no todos los artistas se adaptan con facilidad a cada uno de ellos pero, en general, los artistas nos adaptamos a casi todo, a casi todo medio de expresión muchos de aquí vais a ser conservadores o estáis hablando de un tema de objetos físicos normalmente impresos o de imágenes yo soy un artista que trabaja con imágenes pero también trabaja con objetos con lo que os vais a encontrar en un futuro es que los artistas trabajamos con casi todo os vais a enfadar muchísimo con nosotros cuando veáis que no vais a saber cómo demonios conservar o interpretar o guardar la mayoría de las obras de arte que hacemos yo empecé trabajando en una galería que tenía un artista que es un artista estupendo un japonés que ha fincado en España Mitsuo Miura la galería Jingo que exponía artistas exposiciones normales pero a la vez era una galería de ediciones Mitsuo tenía la facilidad o la capacidad como artista de analizar muy bien la obra de sus contemporáneos y saber cómo se adaptaban el lenguaje de cada artista a un medio de expresión y les proponía o nos proponía aquí los editores es donde deberían de firmar las obras decís que deberían de firmarlas y es donde deberían de firmarlas porque son los que analizan muy bien los lenguajes de los artistas y nos orientan hacia una forma de adaptar a un nuevo medio porque para nosotros no es digamos el medio natural una gráfica o unos objetos o demás y es ahí donde esos mediadores conocen los lenguajes y nos adaptan y nos ayudan como de la mano hacia una nueva forma de expresión y bueno en esta galería yo me esforcé en cada serie de trabajos que presentaba en hacer una edición una edición que no siempre y casi nunca fue un objeto gráfico eran objetos yo trabajo con objetos en la actualidad yo opino que un creador yo estudié pintura estudié dibujo y la verdad es que lo he vuelto a hacer ahora con los años por una cuestión por un lenguaje que he buscado y que estaba analizando pero cuando acabé la facultad de lo que sí me di cuenta es que una sociedad como la contemporánea aporta tantísimas posibilidades tantísimas formas de expresión también se han democratizado todos los medios de producción de tal manera que todo hasta cualquier chaval de una facultad tiene un superordenador un ordenador que sería de la NASA en los años 70 lo tenemos aquí o sea no de la NASA este es 500 veces más potente que tal está abierto al mundo tiene posibilidades de hacer infinitas cosas en una sociedad como la contemporánea tenemos una red de industrias alrededor de cada ciudad que es impresionante para generar objetos para generar imágenes para generar cosas desde Duchamp y desde Picasso desde las vanguardias vimos que no solo las imágenes gráficas están cargadas de un potencial iconográfico con el diseño ya nos dimos cuenta y con la herencia iconográfica de todas las épocas que los objetos cualquier cosa que nos rodea es un medio de expresión os tenéis que acostumbrar a ello para asumir que van a entrar en masa en los museos en los centros y va a haber que conservar todo tipo de chatarra que bueno a la hora de analizar yo los medios de expresión con los que me he ido encontrando veréis os voy a mostrar una serie de ediciones para que veáis que cada objeto cada medio de expresión conforma la obra en sí el sentido de la obra pero conforma el sentido de la obra hasta tal punto que conforma la tirada la distribución conforma todo por eso mencionaba Marcia McLuhan con el hecho de que la propia herramienta conforma lo que estamos contando vale bueno evidentemente mencionando eso de que formamos nuestras herramientas y luego estas nos conforman es como si la bicicleta o el coche fuera una extensión de las piernas humanas y las nuevas herramientas que hemos ido haciendo pues son una extensión de nuestro sistema nervioso sería el ordenador y lo digital la forma de comunicarnos con el resto de los humanos de tal manera que ahora sinceramente yo ya no pido que me editen catálogos ni tal en las exposiciones son muy importantes los catálogos como el compendio razonado de una serie o de una obra pero yo pido que me lo den en pdf es decir que eso que eso ya me da lo mismo que sea físico sigo con con mi mi teoría de que la forma de distribución de las imágenes hasta de las instalaciones de las esculturas es digital y son imágenes yo tengo en mi web es un una forma de comunicar no solo mi obra sino yo recurro a ella como el banco de datos para mí mismo es decir si yo tengo que daros un currículum me lo descargo de mi web no penséis que lo tengo en otro sitio si yo tengo que enseñaros imágenes o fotos o tal ya está todo digitalizado ahí en un servidor cuando se edita un catálogo de una exposición pongo el caso de canon se editan 500 ejemplares ¿sabes? a mí me dan 20 en mi control de descargas mensual de archivos que tengo en mi web tengo unas 2000 visitas mensuales en la que constantemente se están descargando en China en Corea no voy a hablar no voy a hablar aquí del tema del plagio el plagio como edición también pero bueno porque eso es otro tema pero como de todo el mundo se descargan cada mes 500 ejemplares entre todos los catálogos que tengo ahí colgados es decir como 20 veces más de los que se han editado y en un solo mes es decir que no tiene sentido enviar un catálogo ahora a otra parte del mundo está ahí colgado está razonado está por páginas el texto conforma muy bien toda la obra no deja de ser una visión en un compendio no es la anarquía de internet en la que tú analizas un artista y no sabes por dónde empezar hay una interpretación pero con eso quiero decir que la distribución ya es digital todos conocemos las obras de grandes artistas y no las hemos visto nunca realmente en directo las hemos visto reproducidas y por eso os comentaba que esa reproducción está condicionando la mirada y está condicionando el tipo de arte el tipo de arte sobre todo en el mercado lo más fácilmente reproducible es lo más fácil lo más deseable y es lo que más se vende no nos engañemos por supuesto hay muchísimos niveles de conocimiento cuando un coleccionista un artista además empieza a conocer las formas de expresión pues va siendo más específico y va analizando otros niveles pero realmente el gran consumo de imágenes es el más fácil y es el de internet otra de las cosas que quería en la que quería incidir es en que el siglo XX y el siglo XXI es el siglo de la gran producción de objetos no solo de imágenes con lo cual yo como artista utilizo esos objetos como medio de expresión como artista siempre me pongo el ejemplo de que yo lo que hago es heredar una iconografía una iconografía a la que todo en teoría tenemos accesos esa iconografía tiene una inercia una energía un recorrido y yo como artista soy como Nadal como un tenista realmente cojo esa iconografía y con una especie de golpe o una reinterpretación coge otro sentido otra dirección y otra potencia digamos que heredamos una iconografía la interpretamos la mostramos a los demás y las pasamos a las siguientes generaciones y ahora para mostraros un poco la versión vamos a decir edición de mi trabajo he traído una selección de las ediciones que he hecho a lo largo de los años para que veáis que no hay nada por donde agarrar los formatos los medios de expresión y demás esto es realmente es una una impresión una fotografía digital es un mapa de mi cama como podéis ver personalmente gran parte de mi trabajo lo que he hecho ha sido trabajar en lo doméstico como una reacción a esos grandes medios a esas grandes exposiciones cuando empecé había unos medios impresionantes había tal y no me y las cosas tampoco me decían mucho más que cosas menudas y pequeñas yo empecé trabajando sin salir de mi habitación sin salir de mi casa he analizado como la sociedad se refleja en lo doméstico como muestra de un grupúsculo como pueda ser una familia se refleja constantemente en lo social y es lo que he hecho he hecho mapas de mi casa viajes por mi casa he analizado en una serie ahora sigo que titulo nacionalismo doméstico como ese egoísmo extremo acaba en uno mismo en una casa hay zonas de influencia zonas de conflicto hay contratos hay todo lo que a nivel social vamos a decir tenemos que padecer porque somos tal a nivel un grupúsculo pequeñito como una familia existe lo mismo y además refleja exactamente la sociedad tal y como es a nivel macro es muy vamos a decir fucoltiano el hecho de coger una muestra para analizar el concepto pues bueno aquí veis un mapa de mi cama hecho unos meses después de mi primer divorcio entonces he usado evidentemente del arte como un medio de autoconocimiento pues como un coleccionista y como un galerista o un editor en el fondo es una forma de conocer el mundo pero de conocerte a ti mismo también y de posicionarte frente al mundo es una edición ya digo fotográfica pero hay una edición impresa en imprenta porque me fascinaban los mapitas del instituto cartográfico para ir a la sierra para conocer los caminos y tal hay una versión no sé si está aquí no he hecho la foto hay una versión en la que he hecho un mapa de la cama me he casado dos veces pues he tenido que hacer dos mapas nuevos o sea dos mapas nuevos para conocer ese cuerpo como metáfora de conocimiento de esa nueva situación evidentemente son ediciones son ediciones ¿por qué? porque es una obra que el propio concepto pide una serie de ejemplares no es un gesto no es una pintura no es un objeto único casi de la misma serie indicando esa situación de estar perdido en la que me encontraba en mi habitación era analizar como ese despertador a la vez no me indicaba ni hora ni dirección es decir cambié el vamos a cambié lo que es el uso horario lo que es el los números del reloj ¿no? lo que es hicimos una impresión X porque me parece que son 10 ejemplares los de este este reloj despertador y lo que hice fue modificar el reloj quitarle las manecillas del minutero y de la hora y alargar el del segundero de tal forma que el reloj está funcionando pero no te indica ni el tiempo ni la dirección es decir es un híbrido entre una brújula y tal muy indicado para cuando uno habita ese paisaje que habéis visto antes en el que no sabes ni a dónde vas ni dónde estás como edición es un objeto es un objeto físico que se supone que va a aguantar solo se le acaban las pilas y hay que cambiarlo si en su día el mecanismo se estropea pues se cambia se compra otro chino no pasa nada es decir lo importante de este objeto no es su conformación realmente ¿no? si no es la edición o sea por decirlo de alguna forma su significado podría ser otro otro despertador no no es como reloj de pared dentro de ese serie de nacionalismo doméstico viendo la situación de nuestro país en los últimos bueno siempre ¿no? un país no se sabe dónde va dónde va una sociedad pero nos parece que la española no conseguimos nunca ordenarnos ni ponerse de acuerdo donde estamos y reflejaba para mí muy bien el tiempo y la dirección en la que iba nuestra sociedad ¿no? está constantemente oscilando de un lado a otro cosa que tampoco me parece mal son momentos de libertad creativa estupendo ¿no? en Ginko hice varias exposiciones luego me he acostumbrado a hacer estas ediciones hice una exposición en la que los cuadros estaban rotos había un disco roto la pieza central era un disco de Mussorgsky cuadros de una exposición roto que estaba sonando en un tocadiscos claro no era digital era una edición de me parece que eran 20 discos rotos con 20 partituras rotas y estaba el tocadiscos sonando no sé si está aquí ahora igual nos la encontramos y evidentemente lo que estaba sonando eran pedazos de melodía de la música que estaba impresa en el disco de tal forma que lo que escuchábamos era un batiburrillo lo que es una pieza clásica pero era irreconocible totalmente y el roto como en este objeto primaba sobre la melodía del objeto os estoy enseñando todo tipo de piezas que si no veis las referencias vamos a decir de las grandes instalaciones o de las grandes obras igual no tienen tanto sentido pero bueno dentro de las patas del análisis de la serie nacionalismo doméstico hay toda una serie de trabajos en las que relaciono la comida y la guerra en la que tengo vídeos hechos con anuncios con películas con trocitos de tal y una de las patas de esa subserie que relaciona la comida y la guerra que son actos humanos muy similares aunque parezca que no porque consiste son actos en los que matamos a otros para conseguir su energía básicamente y para eso se hace la guerra y para eso se mata un conejo es decir para comer el caso es que son actos humanos que tienen muchas cosas en común ritos muy similares herramientas muy similares curiosamente y hay una hasta un lenguaje que tiene que ver hay toda una serie de frases en casi todos los idiomas que relacionan esa comida y esa guerra entonces esto es una edición de X ejemplares de esas expresiones que tienen que relacionan pues carne de cañón hacer picadillo no he traído la lista pero vamos hay como 20-30 expresiones en inglés en francés que tienen muchísimo que ver y que relacionan curiosamente ese acto de tratar los animales a como vas a tratar al enemigo como tratas a los animales para la cocina vale hay toda otra serie en la que bueno analizo las relaciones de poder hay una instalación que hice hace poco en el Thyssen en la que aprovechaba todos los mecanismos de vigilancia y control para reflejar como en un museo se reproducen los mismos esquemas de control que a nivel social como con esas barreras de acceso que hay en los aeropuertos o que hay en todos los museos dibujé unas fronteras como las cámaras de seguridad de cada sala del museo actúa de satélite y como los vigilantes actúan de policía o ejército para controlar el deambular y para evidenciar que un museo lo que te muestra también es una forma de mirar de una sociedad un control una época etcétera había unas piececitas que asociaban que hice como ediciones más grandes más pequeñas hablando de este concepto y en este caso pedí la colaboración para que veáis que mi concepto de edición la verdad es que soy un liante en el sentido de que trato con empresas para modificar los propios los propios objetos me parece que los objetos comunican hasta un juguete no solo te enseña a jugar te enseña lo que va a ser la sociedad y tú puedes analizar una sociedad en el departamento de juguetes del corte inglés y así en cada país en cada sociedad tú analizas los juguetes y ves cómo se reflejan y cómo va a ser y cómo es esa sociedad en este caso Popular de Juguetes me ayudó a hacer unas piezas grandes pero les pedí por favor que me editaran una edición mira de 46 castillitos en total fueron 50 el famoso castillo con el que jugábamos en mi época de pequeñitos que reflejaba muy bien también ese sentido de la España imperial con esos con esos castillos como fuente de poder en este caso pedí por favor que me editaran 45 castillitos con una les di los planos las piezas elegimos y el kit llevaba una camarita de seguridad que controlaba la entrada para tu fortaleza es decir reflejo de los tiempos que vivimos en los que las casas se convirtieron en bunkers no hay más que ver cómo cambió a partir de los 90 la arquitectura y de repente parece que hay guardias en todos lados los coches parecen naves del imperio de Star Wars es decir los pobres niños que van en los asientos de atrás ya no pueden ver el paisaje porque las ventanillas están aquí o sea pobres niños que van a tener que ver el mundo a través de pantallas es una cosa muy peculiar como la imagen va atrás la genealogía la imagen quiere decir cosas y todos los objetos nos están transmitiendo todo este sentir o esta forma de vida a la que en teoría parece que aspiramos pues este castillito lo podías conectar en la entrada de imagen de tu televisor y controlabas la entrada a tu fortaleza como si fueras tú tu propio guardia jurado no es propiamente una edición porque todas las obras son diferentes es desde 1999 pone 2013 porque será este ejemplar pero tengo toda una serie de libros transformados hablabais del libro del artista los libros tienen un apartado especial casi en los trabajos de casi todos los artistas es decir hay una relación con el libro muy directa los libros son un mundo aparte porque cada uno refleja una forma de mirar diferente al igual que los objetos cada libro tiene una potencia una inercia un devenir pongo este caso de una edición de seis ejemplares de un libro transformado en arma evidentemente busqué una novela de una novela negra de detectives con muchos tiros mucha muerte y demás hablando de cómo esta literatura o el el texto es un arma también tengo una serie de trabajos en las que reinterpreto y hago establezco un contraste entre una nueva forma de representar una realidad contra una forma vamos a decir tradicional en las que he recortado láminas de obras clásicas y hecho un barco con una batalla naval o un pájaro con una cacería de pájaros etcétera no deja de ser obra gráfica solo que parasitando otra obra anterior he generado una diferente como estos ejemplos hay piezas más grandes pero en concreto estas son ediciones de series que están representadas de otra manera es una edición también que corresponde a una serie de trabajos y sencillamente la pieza te viene con un libro en blanco en la que tú tienes que sembrar unas plantas tú humedeces el libro lo llenas de semillas y al cabo de unas semanas el libro se ha convertido en esto evidentemente si el cliente que me ha comprado la obra hace esto vais a tener un problema de conservación importante porque os vais a encontrar con un trigal seco sabes pero bueno o sea veréis que hay sentido del humor también en la forma de interpretar las propias obras esta es una edición de la que hablaba antes es de esa serie de trabajos de esa serie que todo estaba roto y recompuesto como si el arte se hubiera esfumado de los cuadros las vasijas no pudieran contener ya nunca más ni cumplir su función y evidentemente un disco roto la melodía desaparece y lo que aparece es el ritmo de la rotura por decirlo de alguna forma un ritmo repetitivo que además la aguja salta y baila y es aleatorio es una edición también de 25 ejemplares en la que el coleccionista se lleva una partitura rota y un disco roto al que le corresponde o estos libros intervenidos este es un libro que ni siquiera llegué a abrir y que intenté llegar al final a base de taladrarlo o este libro intervenido por eso digo que los libros son un un medio muy habitual creo que en muchos artistas porque cada libro es un mundo he usado muchos catálogos de arte en este caso esas montañas esa forma de analizar la montaña de una forma topográfica que tiene vamos a decir que se expande a lo largo del XIX para conocer el planeta una forma de conocimiento diferente a la antigua en la que se pintaba el paisaje y se accedía a él a través de esa visión casi bíblica de origen del hombre de paisaje bucólico y demás ese Edén se transforma en una herramienta en una utilidad o una un paisaje a explotar un territorio a explotar sencillamente con este cambio de representación la forma de representar refleja claramente la utilidad que se le está dando al propio objeto hay una edición a la que tengo mucho cariño también es una edición esta es del 2013 porque cuando conseguí comprar 10 ejemplares de catálogos del Museo del Prado fue en el 2013 aunque tengo esta pieza hecha en 1990 y algo en la que he reinterpretado varias obras del Museo del Prado haciendo esto la edición son 6 ejemplares pon aquí pues deben de ser 6 ejemplares del Museo del Prado intervenidos todos intervenidos de la misma manera es decir es una edición de tal forma que hay un bodegón cuando te encuentras ese bodegón está hecho esta pajarita cuando te encuentras ese otro bodegón con papiroflexia está doblado de la misma hoja con la misma hoja esta pieza esta interpretación del de ese paisaje de Carlos de Aes que es una visión casi idílica ¿no? de vuelta a la naturaleza de admiración de tal esa otra visión utilitarista de esas curvas de nivel ¿no? de conquista o esta tormenta con la que he hecho un un barco ¿no? de la serie canon también son ediciones las esculturas y tradicionalmente lo eran si los talleres greco-romanos siguieran existiendo en el en el en el Mediterráneo como existían es decir no había al final no había eran ediciones en las que se ha pensado y se ha buscado después al autor original de las obras pero las copias se hacían sin pensar quién era había sido el autor primigenio es decir el cliente elegía la copia se iban distribuyendo se adaptaban más o menos los gustos y se mantuvo una yo lo que pretendí con canon realmente es como seguir con esa inercia de los talleres solo que reflejar el sentir contemporáneo de cómo serían estas figuras si las encargáramos ahora pues una transexual una con un cuerpo pues que se adapte más a lo que es soy yo más y rellenando esos huecos vamos a decir de lo que faltaba os adaptaba a la iconografía contemporánea ese canon y esas formas de reproducir digo que transmitían una moral una normatividad y un control un poder he intentado desarticularlo con ellos pero no dejan de ser también ediciones son ediciones de cinco que deberían de firmarlas evidentemente la pieza es maravillosa por el original este niño de la espina es una pieza maravillosa en sí como niña es muy bonita porque digamos el original está en esa edad en la que tampoco está definido el sexo el cuerpo está todavía levemente por definir y la versión niña es creíble entonces pero el mérito es sencillamente haber visto esa posibilidad y haberlo adaptado pero no deja de ser una edición os pongo este caso claro de cómo un un canon es una es una herramienta en cada en cada época hablábamos y comentaba Fernando cómo el muralismo mexicano influyó y fue quizá el primer arte hasta norteamericano pero lo que no ha comentado es como fue cortado de raíz porque el muralismo era una forma de expresión que daba una impresión bueno no daba una impresión en un arte supuestamente izquierdista y evidentemente el nuevo expresionismo abstracto podía transmitir los valores americanos neutramente y sin necesidad de esas figuras tan conflictivas como podían ser las figuras que transmitían en los murales es decir cómo las sociedades adaptan y fuerzan también un tipo de iconografía que les es ideal en el caso de la iconografía clásica casi todos los fascismos las han utilizado para mostrar esos valores de supremacía de su raza sobre todas las demás es una forma de justificar el uso del resto del planeta y del resto de las etnias a tu servicio en este caso para mí era un deber tener la posibilidad de cambiar esta figura porque el original lo usó Hitler para presentar los Juegos Olímpicos de Merlin incluso en los documentales que filmó Leonel Christopher fue la portada de ellos es decir el discóvolo para los nazis era el reflejo y el ejemplo claro de la supremacía de la raza aria cómo cambiando 15 gramos de escayola con 15 gramos de escayola nada más ese icono está destruido refleja cómo pensaríamos y cómo pensamos que ahora es un atleta o sea yo lo siento no os veo a ninguno como icono de atleta y pienso en un hombre de raza negra pues bueno por unas circunstancias históricas por lo que sea este sería el icono contemporáneo de un atleta y ya digo que solo he tenido que modificar 15 gramos de escayola del icono en escultura el color no pesa vale como un editor es capaz de analizar una serie de trabajos y transmitirlos y hacerlo distribuible de una forma gráfica en este caso es Dan Benveniste el que con el que hablamos de hacer una edición en principio no de esta obra sino en general pero vimos que el punto y el nexo común donde podíamos desarrollar un trabajo era este la visión de Dan del editor su experiencia su conocimiento no solo de toda la iconografía como se ha distribuido las imágenes en ediciones impresas y de los conocimientos técnicos de cómo se reproducen adaptó muy bien estas imágenes a cómo se reproducían antiguamente en fotograbado esto es una edición van por separado las tres pero es una edición en fotograbado a cuatro tintas son muy sutiles muy leves el acabado es delicioso es maravilloso y recuerda a cómo se reproducían estas piezas a principios del siglo XX uno de los objetivos míos de esta serie es que los cambios en las figuras y en este caso en la edición en la imagen que tú tienes delante son muy leves cuando te quieres dar cuenta de que hay un cambio o que ha habido un cambio ya la imagen la tienes dentro y te ha apuñalado por decirlo de alguna forma ya te das cuenta de que el Apolino no es Apolino es Apolina pero para mí cuando la dibujaba de joven a esta figura siempre pensé que Apolino era una chica siempre quiso ser una chica ha tenido que esperar casi 2200 años el pobre a que otro artista la liberara y le cambiara de sexo y sencillamente ha sido quitándole un poquito de abajo y poniéndole pero su sentir ya estaba ahí su figura ya estaba ahí entonces estos leves cambios tanto en estas imágenes como en las esculturas era muy importante que la reproducción fuera en esa reproducción a la que estamos acostumbrados que fuera impecable que tuvieras el clásico el canon clásico pero sin embargo no lo es es decir ahí estaba la trampa de hacerlo impecablemente de una forma vamos a decir tradicional y como se reproducía tradicionalmente como se reproducían tradicionalmente estas imágenes vamos bien cinco minutos yo no sabía que una hora duraba tampoco perdón de todas las series nacionalismo doméstico os voy a pasar rápido hay muchas piezas en este caso son banderas manteles o tal pero voy a hacer hincapié también en otra iconografía que he reinterpretado clásica en la que esto es una edición es una edición impresa no tengo aquí el número de ejemplares pero los originales digamos también son una edición de cinco o seis ejemplares ¿por qué? yo lo que he pretendido con esta serie es se titula paisajes uniformados y es decodificar y mostrar en general como el arte se pone al servicio también del poder y como la iconografía acaba siendo un arma trato de demostrar que el camuflaje que es un arma es un invento derivado del impresionismo los impresionistas descubrieron como el ojo humano percibe en un golpe de vista la naturaleza a base de manchas de luz y color y tradujeron digamos todos los paisajes del planeta los tradujeron en cuadros en manchas de luz y color y otros artistas esos códigos ya analizados ese génesis vamos a decir de ese lenguaje se lo dieron a los militares a final de la segunda guerra mundial se formaron departamentos de camuflaje en todos los ejércitos con artistas que esos códigos estudiados por sus vamos a decir antecesores todos los artistas del siglo XIX los pusieron a disposición de los militares y desde entonces se puede describir todas las texturas del planeta con un uniforme militar los Estados Unidos evidentemente ha sido la potencia colonial del siglo XX pues tienen decenas de miles y describen todo el planeta con sus uniformes los artistas han colaborado gráficamente es decir ese poder oscuro de la gracia y os voy a enseñar dos piezas que no están hechas pero que están patentadas de la serie nacionalismo doméstico que nos faltaban en nuestra iconografía nacional es como es posible que una paella una paellera o una paella no tenga esta forma no se pueda producir o como una tortilla española por fin no acabe de encontrar estos son ediciones industriales no numeradas pero no dejan de ser obras de arte porque transmiten una intención o un punto de vista pero no tiene sentido que esto sea numerado esto es un producto industrial ¿vale? y cuando se estropee se tira y se compra otra no pasa nada lo digo porque vengo aquí a vapulear en cierto sentido como bueno el concepto de edición como también mencionaba antes la herramienta y el medio es el mensaje como cada concepto se adapta a un medio de expresión incluso a la tirada incluso al propio concepto de el arte tiene que estar ahí y tiene que ser carísimo pues no el diseño no deja de ser arte y transmite su época transmite la época y es un lenguaje que transmite y estos objetos yo creo que lo podrían ser ¿no? este cuchillero inmantado de uso cotidiano en casa refleja muy bien nuestra sociedad en nuestro país en un solo golpe de vista ¿no? y es una edición ilimitada también te compras un cuchillero a la que pegas tus cuchillos en la cocina y no deja de ser obra de un artista y nada pues ya os dejo en paz con esta pieza de nacionalismo doméstico muchas gracias aplausos 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 la que me gusta la que me gusta